¿Cuál crees tú que sea, por ejemplo, nuestra obligación en función de la libertad de expresión? Quizá nosotros, tú, un servidor, nosotros que nos movemos en un medio un poco más, vaya, de comunicación público, por decirlo de alguna manera, quizá lo tengamos un poquito claro, pero aquellos que se dedican, por ejemplo, que quieren llegar a su casa y opinar en función de todos los temas que ven en redes sociales, en todos, en todos, están en su derecho de hacerlo, pero ¿hasta qué punto de verdad tendríamos que entender que no es necesario opinar de todo? Quizá solamente informarnos, crear una idea en nuestras mentes, ponerlo en debate en nuestras familias, pero ¿cuál crees que sea nuestra obligación? Pues mira, yo creo que lo que dices es una de las partes más importantes de esta historia, ¿no? Las personas tenemos la libertad de expresarnos y de opinar sobre una diversidad de temas, ¿no? Pero siempre es mejor hacerlo de manera informada. Pasar nuevamente de la cultura de la opinión, simple y ramplona, a la cultura de la argumentación, que implica un esfuerzo mayor, ¿no? De tener información verificada, de adquirir conocimientos relevantes en el tema y a partir de eso formular una serie de criterios que permitan acercarnos a determinado fenómeno de una manera más profesional o por lo menos más respetable, ¿no? Bueno, yo creo que es algo importante, ¿no? México tendrá que transitar hacia ese lugar en algún momento. No se ve fácil la transición porque estamos en una era de las fake news, ¿no? Donde la posverdad, donde cualquiera puede decir lo que quiera sin necesidad de verificarlo, donde la velocidad de la información hace que una idea completamente falsa pueda diseminarse por grandes grupos poblacionales. Entonces, es realmente complicado lo que está sucediendo. Es parte de la transición digital que estamos viviendo, ¿no? Pero indefinidamente, en algún momento, tendremos que pasar de la cultura de la opinión a la cultura de la argumentación.